Se piensa que el sexo es solo cosas que suceden en la intimidad de un cuarto en una habitación, pero el sexo es mucho más. Ya no es extraño que el sexo no sea rutinario, más bien nos trae retos como es la fantasía, liberarse del tabú y comienza lo que puede ser la gran actividad del goce pleno sexual. Los juguetes, los fetiches y hacer más con su pareja, de eso hablamos hoy. Soy Alan Villafaña y bienvenidos a Los Implicados. Buenas noches, ya no es extraño que tanto hombres y mujeres se quieran gozar más en sus relaciones sexuales. Poner manos a la obra en el asunto y dejar de ser una dama o un caballero en la cama ya es parte de la cultura moderna del sexo. Se encuentra con nosotros un ex marín, él es cubano, estuvo sirviendo en Irak y estamos orgullosos de él y ahora se dedica al oficio de stripper y también es salvavidas y nos visita desde California. Sus amigos lo conocen simplemente con el apodo de LEA. También está el sexólogo, el doctor José Tres Palacios y la abogada Sandra Hoyos. Bienvenidos a todos como siempre. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Igual, igual, igual. Se dice que en la guerra todo se vale, hablando de Irak. Y bueno, también en el sexo, la masturbación, el sexo oral, anal, la lluvia dorada, el sadomasoquismo y el masoquismo son aberraciones. Pero ¿qué hay de cierto en hacer todo esto y calificarlo como aberración? Lea, ¿qué te gusta a ti en el sexo? Me gusta el sexo anal. ¿El sexo anal? Yes. Oye, pero hoy comenzamos, hoy comenzamos fuentecito. Hoy fue bomba desde mi sitio. ¿Y el sexo anal? Creo que el sexo anal es algo que va mucho más allá del sexo vaginal como el que todo el mundo está acostumbrado a conocer. Creo que hay una penetración un poco más fuerte en el cual la mujer se siente que está siendo penetrada mejor. Con eso tú estás diciendo si tú tienes sexo con mujeres, con una mujer. Sí. Doctor, eso en cuanto al mundo moderno en que vivimos, ¿esto es una aberración el sexo anal? Primero que todo, felicito por el tema, un tema casi prácticamente necesario en nuestra cultura del día a día. Afortunadamente cada vez más se desmarca la actividad sexual nuestra de los conceptos popularmente como relacionados a la reproducción. Se concibe ya como un disfrute, como un derecho a disfrutar el placer de la sexualidad. Y yo me atrevería a decir, más que un derecho es una obligación. Pero en lo tradicional, Sandra, pero es mujer. Yo soy mujer y yo tengo hija mujer y en lo tradicional a nosotros nos educan y nosotros todavía tenemos el tabú y seguimos educando a nuestras hijas que esto es algo que es en relaciones, de parejas. Y es difícil llegar a ese punto donde uno puede educar a una niña a ser liberal con el tema del sexo. Claro. Se sale, o sea, se va de la mano un poco. Lo que no nos podemos dejarnos confundir con liberar y libertinaje. Pero ¿cuál es la línea, doctor? O sea, ¿dónde uno encuentra esa línea tan delicada? La línea es donde tú te lo creas, donde cada padre, donde cada ente de la sociedad se cree que hay un derecho a disfrutar de la sexualidad. ¿Qué se considera un aberrado sexual? Mira, ahí me gusta ese término. Ese término afortunadamente también se dejó de usar dentro de la terminología médica a fines del siglo XIX. Actualmente existe el término a fines del siglo XX como parafiria. Entonces, lea, este muchacho está bien. Lo que él hace le gusta en la cama. En la intimidad está bien el sexo anal lo que él hace. Y es muy respetado, pero que no sea como la única opción. Pero cuando se trata de un violador. Pero a eso iba. Aberración sexual quizás en el tema médico no existe, pero recuerden que siempre existe en el ámbito legal. O sea, si es una persona menor de edad, en la mayoría de los estados, 15 años, es bien serio y te puede costar prácticamente la vida en la cárcel. Porque es lo que le dicen statutory rape. Después de los 17 años cambia un poco. Pero no podemos mezclar. Nos hace a veces tanto daño la legalidad en la actividad sexual nuestra. ¿Sabes por qué? Porque mira, la parafiria. Todo el mundo empieza a hacer una encuesta popular y todo el mundo la atacha como negativa, como un frajero de la humanidad. Al contrario, la parafiria no es más que cualquier actividad sexual que se salga de la norma. Y dentro de los exoros, dentro del mundo científico, la palabra normal sí es un tabú. Ahí sí es un tabú. Pero fíjate, vamos a cambiar un poquito de tema ahora, señores, y dejar eso atrás, la aberración sexual. Existe una gran demanda de lo que es los juguetes sexuales que tenemos aquí en esta mesa, ya que son un complemento a la hora de hacer el amor. Estos tienen diferentes tamaños y funciones y además favorecen lo que es la creatividad en el juego sexual. Hay consoladores, vibradores, bolas chinas, ¿qué es esto? Anillos, esposas, muñecos, penes y vaginas artificiales. Aquí hay una gama, señores. Esto es un arcoíris de juguetico. Y bueno, están a la venta en cualquier lugar. Tú, Lea, ¿has utilizado juguetes sexuales? No, nunca he utilizado juguetes sexuales. Pero si yo, en este caso, mi pareja decide emplear un juguete sexual durante el acto sexual, estoy muy de acuerdo con ella. ¿Hay algo en particular que te gustaría utilizar? Por ejemplo, si estoy haciendo el sexo anal a ella y a ella le gustaría introducirse un pene plástico para satisfacerse sus necesidades o pudiera ser a través de la masturbación. Doctor, ¿qué usted tiene que decir de eso? Porque estamos hablando de penetración. Aran, como tú bien decías al principio, como en la guerra, vale todo. También aquí hay otro idioma muy válido, que es prohibido prohibir. Vamos a ver, por eso no me gustan las etiquetas. A veces, literalmente, se etiquetan a estas juguetes sexuales como fetiches. Fetiches. Entiende a ser fetiche de cualquier actividad sexual que se use como un objeto inanimado. Por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es una bomba. Yo sé lo que es, me imagino, señores. Pues miren, aquí hay una bombita, no es la que anuncia por ahí, pero yo creo que esto trabaja, porque esto hay que echarle aire. Supuestamente esto es para engrandecer lo que es el órgano masculino, ¿no? Eso no es el objetivo de mercadeo, pero lo que sí garantiza es una de las actividades que durante mucho tiempo fue un tabú. A principios del siglo XVIII, la masturbación era un tabú en muchas sociedades. Bueno, igual que hoy por hoy las muñecas siguen siendo tabú. ¿Usted considera eso un fetiche? ¿Dónde caen las muñecas? Porque para mí, le digo, de un punto de vista legal, yo me alegro que existen todas estas cosas, porque yo creo que ayudan a muchos depravados sexuales a satisfacerse de otra manera. Y es un juguete sexual que trabaja. No, y a los que no lo son, no podemos ver esto como un insulto a la sociedad, como una alternativa, sí, a las parejas. Las parejas en un momento determinado van perdiendo lo que todos conocemos como la pasión. ¿Cómo son estas muñecas? Esos muñecos, señores, esos son como seres humanos que uno, que la gente dice que mira, los acompañan en la soledad. Esa es la posa perfecta, no reclama, no alega, no pide dinero, no le importa si viene tarde. Y siempre será bien recibido en nuestros hogares, en nuestra intimidad de la pareja cuando ambos estamos de acuerdo. Mira estos muñecos, estos muñecos, pero ¿qué es esto? Yo digo, yo digo. Hay que mirarlo a veces, Alan, porque parecen talmente de verdad. Mira, primera vez que lo veo, no la había visto antes de que saliera el programa, pero estas son cosas que a mí realmente me asustan. Porque yo prefiero estar con una persona de carne y hueso que estar con un aparato de plástico. Claro. Pero, espera. Perdón. No, no, dale, doctor. Y en algún momento de tu deseo, de tu libio, dando la respuesta a tu satisfacción, quieres estar con alguien también, con tu pareja y también probar las fantasías sexuales. Estas son las que nos dan la alternativa para que nuestras fantasías sigan siendo nuestras. Pero, doctor, para los hombres, los hombres a veces son muy penosos con el tema de la masturbación y todo lo demás. ¿No tienen pena emplear este tipo de juguete? Claro que no, como no tenemos pena tampoco por dar un diagnóstico cardiovascular. Tenemos que entender que la sexualidad es una necesidad fisiológica, no solamente psicosocial. Es una necesidad del organismo tanto respetado como el cardiovascular. Obviamente, obviamente a veces las mujeres o la pareja utiliza lo que es o acude a los penes, pues, de estos que se venden en las tiendas, ¿no? Los plásticos, los artificiales. ¿Es un tabú o un mito que es cuando el hombre no tiene el tamaño adecuado? Por supuesto que es un mito. Un mito que muchos tenemos que llevar de por vida porque para toda cultura siempre se magnifica el tamaño. Se hemoforojiza mucho las necesidades. Y para nada. Igual que también el sexo femenino es una de las más víctimas de los tabúes sexuales. Entonces, doctor, cuando se habla también de mitos como no tener sexo cuando su esposa está embarazada o en esos días del mes, ¿eso es un mito o qué es? Por supuesto que es un gran mito. Es un mito que tú, como el concepto literal lo dice, que tú no le encuentras ningún fundamento científico a esto. Al contrario, cualquier ginecólogo... ¿A pesar de que el embarazo puede estar avanzado? Al contrario, en etapas de a término, alrededor de las 37, 38 semanas, un ginecostetra que esté dando un curso, un seguimiento a un embarazo a término fisiológico normal, es recomendable también para desencadenar el mecanismo del parto, tener actividad sexual. Lea, ¿tú has estado con una mujer embarazada o en esos días del mes? No sé. Y perdona la pregunta tan directa, ¿no? No, no, no tiene importancia. Nunca he tenido relación sexual con una mujer embarazada. Y en esos días del mes, ¿es incómodo? No sé decirte porque nunca he tenido la experiencia. Ok. ¿Y qué hay también...? Doctor, sí, eso le iba a preguntar a la... Y mucha curiosidad, ¿verdad? De mi parte. El orgasmo sin penetración, ¿mito o realidad? Número uno, tienes una gran ventaja y te felicito, la curiosidad. La curiosidad es una de las cosas que te abre muchas puertas y en materia sexual bien. El orgasmo en relación a la penetración, para nada. Tú puedes lograr el orgasmo... El órgano más importante en la sexualidad es el cerebro. Tenemos que quitar la genitalidad, la importancia que le da la población a la genitalidad en relación a la respuesta sexual humana. Eso es muy cierto porque yo me he dado cuenta que en Europa, y tengo familia que vive allá, el sexo no es una cosa que es tan tabú. Los niños desde niño, o sea, desde chiquitos, perdón, saben, ven a las mujeres en la playa que están sin... O sea, están topless. Y es una cosa muy normal. Y aquí se ha convertido en algo que no se puede ni hablar. Que hay que educar, ¿no? Por supuesto, porque la no educación sí es lo que puede llevar a grandes errores. Y a grandes errores que no tienen marcha atrás. Ok, perfecto. Bueno, señores, al regresar, las fantasías de los hombres y las mujeres en el sexo. Además, Lea, el ex marín, va a mostrar aquí en el estudio lo que quieren ver tanto mujeres y hombres. Tiene él el arma que usó en Irak. Le contamos al regresar aquí. A los implicados.